¿Qué es el objetivo del viaje de esta delegación de movimientos sociales y agentes sindicales vascos? El objetivo del viaje de esta delegación de movimientos sociales y agentes sindicales vascos es participar en unas jornadas que el Parlamento Europeo va a celebrar en Bruselas en relación con el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, conocido como el TTIP. Creemos, desde Uscalerria Bildu, que el TTIP, la firma del eventual tratado del TTIP entre Estados Unidos y Europa, es un ataque frontal y directo a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas europeas y, evidentemente, también de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Creemos que ese ataque brutal se traduce en un recorte sistemático de derechos sociales, laborales, medioambientales y a la propia salud para dejar la vía abierta, el camino abierto a las transnacionales para que sean verdaderamente ellos quienes determinen cómo tienen que ser nuestras vidas, cómo tienen que ser nuestros marcos de relación. Creemos, por tanto, que es un ataque a la soberanía de los pueblos por cuanto entromete y se pone por encima de los marcos regulatorios soberanos para ponerlos a disposición de los intereses de las grandes corporaciones. Por todo ello, acudimos a Europa para, junto con otros movimientos sociales europeos y junto con otros agentes sindicales y políticos europeos, intentar trazar una agenda de resistencia, un compromiso con propuestas concretas que hagan de Europa un marco de resistencia, un marco de confrontación con un acuerdo comercial que solo sirve a las transnacionales y que hace de las personas meros objetos de consumo, meros consumidores sin derechos y, en todo caso, como elementos intercambiables para seguir manteniendo los márgenes de beneficios brutales y demenciales de las transnacionales.